Descubre los lugares, las historias y los personajes que destacan en un municipio. Esto es, Conoce Huaycaipuro. Mi nombre es Víctor Rosales, llevo 33 años elaborando aquí en el municipio de Huaycaipuro con mi puesto de jugo de naranja. Me ofrezco los sabores, los diferentes sabores raspados también, de colita, naranja, tamarindo, parchita, limón, con los jugos de naranja. Es donde yo he levantado mi familia, los muchachos que no han estudiado, inclusive los nietos. Esta esquina donde estamos se llama calle Miquilén con calle Vargas. Siempre he estado aquí durante los 33 años. Lo cual es el tequeño y estudiante que no se ha tomado jugo de naranja aquí, vitamina C. Aquí estamos alimentando al pueblo por lo menos en esos 33 años. ¿A quién le va a coronavirus tomando jugo de naranja? A nadie. La solicitud que le hago al alcalde es que por lo menos no es un crédito para la mercancía o ampliar el puesto. O sea, la mercancía está costosa. Bueno, eso es un crédito, eso es lo que le sugerimos. Sí, por lo menos que vengan todos los estudiantes a comer los raspados, la variedad de raspados, colita, parchita, tamarindo. Para que sepan el sabor de un raspado.